Aquí estoy para poder hablarles de una persona muy especial que para mí ha sido un maestro no solamente en lo académico que es mucho lo que he aprendido de él como profesor primero, luego como colega sino que también a nivel humano una persona tremendamente generosa con un liderazgo que se basa en el estoicismo por sobre todas las cosas y bueno, ya sea como profesor que cuida mucho los detalles en su sala de clase al momento de tomar las decisiones didácticas y pedagógicas también a nivel de colega él siempre estuvo preocupado por todos sus colegas en los peores momentos de nuestro país y también luego ya en tiempo de democracia él se preocupa siempre de sus colegas de ayudar, de apoyar a todo nivel hasta el día de hoy, después de 64 años que entró a la Universidad de Chile todavía cuenta con muchas amistades entre sus colegas de antes y los de ahora nosotras como colegas de ahora hemos sido testigos de su colegas de su colegas de su colegas de la Universidad de Chile poder haber sido su estudiante luego haberme transformado en su colega y bueno, nunca voy a poder dejar de decir es lo mucho que le agradezco por todo lo que me ha entregado al profesor Gran Viva la Universidad de Chile la Universidad de Chile la Universidad de Chile lira no刺ecرا al escritor measta por la primera bisschen la que la Universidad de Chile es lo mucho que nosamos en contra ahora el proyecto pronounced un beaucoup de 우�bir de nombre para mudar con la Universidad de Chile